A mi no Bueno, vamos a hacer algo Voy a mostrarle Vos tenés la cámara, tenés la cámara Dale, que está grabando Yo tampoco veo ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? Ya, lo voy a hacer acá Esto lo voy a convertir en una estrella ¿En qué? En una estrella, los palillos Se van a ir moviendo Y se van a convertir en una estrella ¿Lo ves? Ajá ¡Qué bárbaro! Es que belleza ¿Estás filmando? Sí Bueno, para que quede filmado Hola Qué hermoso Espectacular ¿Viste? Espectacular Qué hermoso Tiene poder el disco, realmente Apagalo de ahí Ahí Ahí